hola qué tal amigos bienvenidos hoy vamos a hacer estas mini baguettes que están buenísimas son muy fáciles te van a quedar espectaculares seguir la receta paso a paso y vas a ver que te van a quedar buenísimos empezamos vamos a empezar colocando harina yo usé harina 30 harina de trigo común todo uso le vas a agregar sal y levadura yo usé levadura en polvo también puedes usar levadura fresca acordate que la tienes que activar antes y ahora simplemente decir agregando agua que no tiene que estar tía simplemente agua de grifo y vamos a ir mezclando todo hasta que empecemos a formar esta masa de a poquito a poquito vas mezclando así con la cuchara y cuando veas que ya puedes empezar a meter la mano la pones en tu mesada y empezar a amasar no agregues más harina esto las cantidades que yo te estoy dando te van a dar perfecto para que te quede la masa así y vas a empezar a amasar esto lo tenés que amasar 10 minutos reloj ok amasada tranqui despacio hasta que te quede este bollito bien pero bien listo y lo vas a dejar ahí que descanse unos 10 minutos lo tapas con un plástico o con un paño y lo dejas ahí cuando haya pasado ya ese tiempito 10 15 minutos lo que voy a hacer yo ahora es dividirla a la mitad si vos la querés plegar así entera hacelo yo lo hice a la mitad porque me quedó más fácil lo que hago simplemente es abrirla un poquito a la masa y empezar a plegar la esto es para darle un poco más de fuerza a la masa y que nos quede mucho más esponjosa entonces hago esto mira la voy como estirando formando como un rectángulo un cuadrado y ahora empiezo a plegar hacia el centro y después hago lo mismo hacia el centro y lo mismo del otro lado y esto lo haces con las dos partes de la masa y lo dejas ahí más o menos unos 5 minutos 10 minutos para que se relaje la masa y ahí empecemos de a poquito a formar los pancitos cuando haya pasado el tiempito ese que lo vamos a dejar ahí 10 15 minutos vamos a empezar a dividirlos si tienes una balanza puedes pesarlos más o menos son unos 200 gramos cada uno cuando los tengas todos separados simplemente empezás a formar el bollito vas a ir haciéndolo así de esta manera y cuando los tengas todos prontos los vas a dejar en tu mesa ahí con un nylon de nuevo con un pañito los dejas tapados que descansen 5 minutos así se relajan y los podemos empezar a armar es muy pero muy sencillo vas a ver que los armamos en un ratito ahora cuando pasen esos 5 a 10 minutos que lo dejaste ahí relajando vamos a empezar a armarlos vas a ver que es muy pero muy fácil después que lo armes dos o tres ya lo haces en un segundo mira por eso un poquito de harina en tu mensada y con la yema de los dedos simplemente lo que vas a hacer es empezar a estirarlo lo vas a estirar así como de una forma rectangular y cuando lo tengas bien 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 estiradito lo vas a empezar a plegar el plegado es muy pero muy fácil mira lo vas haciendo así y los tiene un poquito porque me ha quedado más grueso lo vas a ir haciendo así hacia el centro viste vas como apretando siempre apreta con los dedos apreta y apreta así te va quedando bien bien formado el pan y cuando vos llegues al último pliegue cuando ya veas que ya te queda el último que es cerrarlo vas a formar esto que se llama llave o cierre y lo vas a hacer mira te mojas un poquito la palma de la mano con un poquito de harina y le das tac y ahí tac como que lo apretas bien fuerte y ahí te queda bien cerradito el pan para que no se abra y esa parte va a quedar para abajo y ahora pones esa parte hacia abajo si querés la puedes pellizcar un poquito si ves que te queda un poquito abierta pero no va a ser necesario empezar a estirarlo lo que haces simplemente es darle como una forma bien finita en las puntas en el medio lo dejas así gordito y ahora cuando ya los hayas armado todos lo que vas a hacer es con papel de horno o papel manteca no sé cómo le digan en tu país esto lo vas a plegar así esta manera le vas a poner bastante bastante harina para que no se peguen y los vas a ir colocando en esas canaletas que armamos y así los vas a ir colocando esto es para que no pierdan la forma y te queden este para que no se esplayen mucho y te queden bien 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 lindos y los vas a dejar ahí que dupliquen su tamaño los dejas tapados con un de nuevo con un nylon con un paño con lo que tengas y cuando hayan duplicado el tamaño que ya los veas bien gorditos vas a empezar a espolvorear le harina por arriba esto es opcional pero quedan mucho más lindos y espolvorea bastante harina y ahora los vas a cortar el corte lo puedes hacer con un cuchillo que tengas bien filoso con una trincheta con un cúter con un bisturí yo lo que hice fue usar esta Gillette que le puse un palito de brochet para no cortarme y le da como esta forma así como redondo y quedar mucho mejor y ves le puedes hacer un corte tipo en la parte de arriba en el lomo o le puedes hacer 23 cortes esto es a tu gusto y lo que vamos a hacer es mandarlos a 200 grados más o menos unos 30 o 35 minutos y lo que vamos a hacer es poner en la parte de abajo del horno un tachito que tengas viejito con agua hirviendo para generar vapor en el caso de que en tu horno no puedas colocar un recipiente con agua hirviendo los rocias con agua con un rociador 10 minutos antes de que entren y después antes de meterlos al horno los volvés a rociar con agua para que te quede la corteza bien crujiente y bueno van a estar en el horno entre 30 a 40 minutos va a depender de tu horno pero más o menos ese va a ser el tiempo si te gustó esta receta suscríbete al canal y nos estamos viendo en la próxima te mando un beso grande chao chao